¡Ja, ja, ja! Había un... voy a dejar esto aquí para más rato. Sí, que voy. Un tipo... fanático de Gardel, un argentino. Llegaba a un restaurante y justo en ese restaurante tenían una foto de Gardel arriba del mar. Ah, sí, ah. Entonces llegaban... ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Serviste una... una sidra? Calgadita, sidra tirada, ¿viste? Pues uno se la ponía y miraba la foto y decía... Hermano, Gardel, qué bien te ves, querido. Cómo te queremos y yo cómo te quiero, Gardel. Tu canto, ¿viste? Yo me lo tango todos los días. Puta, ya, mira cómo está. Puta, el gallo del restaurante ya lo permitió. Al otro día, a la misma hora, entra y decía... Y Gardel, estás ahí, querido, bien. Que te querés tomar algo, te invito, viste. Cómo te recuerdo, che. Puta, y el dueño del restaurante más choreado que la que es. Ya le servía la sidra. Y así, la semana, voy a llegar, voy a... Ya me ocupí, voy a decir... Y, querido, mirá, me he curado por vos, mirá cómo estás. Que te quiero tanto, carajo. Que me permiten mirar a tocar la foto, aunque sea. Puta, pasaba hasta tocar la foto, weón. Puta, ya lo tenía choreado, weón. Y el dueño del restaurante le dice al otro... Oye, bueno, este gallo ya me tiene loco, weón. Cambia de la foto, weón. Saca de la foto, Gardel, weón. Y ponele otra, weón. Y ponele una de Napoleón, weón. Napoleón ahí, weón. Y llega el weón al otro día, weón, medio cumplido. Y dice... Y dice... Y dice... Eh, Gardel, lo que te pongaste, bien, querido.